Buenas tardes, en este momento desde este link que tengo, esta URL que está en la página oficial de Oracle, quiero hacer una descarga de las últimas estándar de kit programador Java, Java JSD, para poder actualizarlo y le doy aquí, descargar, y en descargas hay que aceptar el kit de, pues aceptarle la corta de licencias que plantea Java, versión 16, y por acá voy haciendo mi instalación, en la página de Java voy haciendo la instalación de mi JSD. La de K1664 bits, entonces voy a descargar el ejecutable, acepto la licencia, acá le doy en aceptar la licencia, y después voy a aceptar la licencia, pues voy a haberlo aceptado, le doy descargar, tan pronto le de descargar, y pues lo sé para donde lo descargué, que está aquí, lo guardo en el escritorio, lo estoy guardando en mi caso en el escritorio, observo, donde quedo, lo abro, le doy, le cliqueo como ejecutable, y a ejecutar como administrador, voy abriendo la carpeta de explorador de Windows, y si hay que colocar la carpeta, si hay que colocar de esto, la carpeta, me gustaría colocarlo, sería en la carpeta, acá archivos de programa, tengo una carpeta que es el JDK, si para Java, por acá decir Java, cierto, tengo el 15, también está el 1.8, y en este momento pues con la actualización que se está haciendo, vamos a ver si tenemos ya el Java 16, como hasta ahora lo estoy instalando, como les venía diciendo, clic derecho, ejecutar como administrador, e inicio la ejecución como administrador de mi Java, al inicio la ejecución de administrador como me llama, pues aquí en la parte de abajo me está saliendo como lo debo instalar, bienvenido a Java, donde va a quedar colocado, en esta carpeta, la carpeta que les venía mencionando, entonces la carpeta donde está, estaría acá, Java, 16, si miro la ruta está 16, 15 y 8, ahí lo acepto, lo empezamos a instalar, toca limpiar los llavas anteriores que estén, entonces pues podemos empezar a hacer ahorita la limpieza de esos llavas, después de que esté instalado este, entonces los próximos pasos, él me indica que los próximos pasos es ir a la página y observar que nuevas cargas tienen que tiene documentación, llava, si quieren ver toda la documentación, pues podemos estar viendo acá toda la documentación que entrega llava, en próximos pasos, también yo le daría close, y actualizar, voy a actualizar lo que es el panel de control, mis variables de entorno, entonces ingreso a panel de control, en panel de control actualizo lo que son las variables de entorno, entonces le doy en sistema, y al darle en sistema, me voy para donde, variables de entorno, protección del sistema, configuración avanzada del sistema, configuración avanzada, bueno, vámonos por este lado, sistema, y desde sistema, nos vamos a variables del entorno, variables de entorno, acá en variables del entorno, si vemos, hay unas variables que dice java home, y en java home, esta la voy a editar, esta yo ya la tenía, si no la tienen, por favor, si ustedes no la tienen, la crean, la colocan en mayúsculas java home, si no la tienen, si ya la tienen y tienen una versión desactualizada, como la mía, que es el caso de 15, le damos editar, y voy a buscar la carpeta donde debería estar colocada mi java, entonces donde debería estar colocada mi java, la última java que yo tenga, vale, la última java, entonces debería estar quién, archivos de programa, por acá decía era java, ingreso a java, y por acá observo a ver si yo tengo instalada el java,